Saludos, te habla Carlos de Forza Facts, Pivot Step Unleashed, con un video instruccional y de demostración finalizando la semana. Hoy es un video muy, muy especial, debido a que, al contrario de los demás videos, hoy voy a enseñar cómo y la cantidad de pérdida que uno puede sostener en este tipo de negocio. Pero, pero, si sabemos lo que estamos haciendo, cómo inmediatamente podemos terminar y finalizar el día completamente felices con un buen retorno de inversión. La única diferencia en el día de hoy es que, debido a la incremento de ganancias que hemos tenido durante las últimas dos semanas, como han visto, poco a poco podemos incrementar la cantidad de contratos que estamos realizando. Sin embargo, hoy comenzamos normal, bajito, por decirlo así. Hemos tenido unas sustanciales pérdidas, se las quiero mostrar ahora mismo. Vamos a ver. Y aquí están, 4.400 dólares en pérdida. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es posible? Esto no tiene nada de bueno. Eso es muy cierto. Sin embargo, miren aquí a mano izquierda, desde el principio hemos estado invirtiendo dos contratos, dos contratos, uno, uno, dos, dos, dos. Estos han sido cancelados, los que están en blanco. Dos contratos aquí, cuatro y cuatro. La razón de estos dos es para intentar desufragar las cantidades de acá. Y esto es una estrategia que se va a enseñar. Y claro, nosotros estamos por encima de la cantidad de contratos de lo normal que cualquier otra persona haría. Obviamente esto representaría realmente dos mini contratos nada más, que no sería esta pérdida. Sería mucho menos, digamos, aproximadamente unos 400 o 600 dólares. Pero no importa. El concepto es el siguiente. Se ve mal el día, ¿no? Sin embargo, miren los últimos tres que tenemos actualizados, luego de que salió una noticia. Todo fue relacionado a una noticia. Estuvimos invirtiendo fuera del horario permitido. O sea, me puse a invertir donde no debía invertir. Aún así, quiero que vean el total control que tenemos cuando sabemos lo que hacemos. Vamos a ver ahora las ganancias actuales. Si pueden ver aquí, vamos por 9,300 dólares. No, y no es nada malo. Es simple y sencillamente que estamos duplicando la cantidad de contratos una vez la reacción de la noticia fue filtrada para poder recuperar y salir positivos en el día de hoy. Sé, lo sé, sé que mucha gente está imposible. Esto es mucho dinero. No hemos cambiado nada. La única diferencia es la siguiente. Vamos por 10,000 dólares, pero la razón es que empezamos bajito. A medida que fuimos perdiendo dinero, esperamos la oportunidad. Aquí fue que salió la noticia. La noticia salió adversa. Obviamente no nos quitamos rápido en la pérdida e inmediatamente revertimos porque sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer. Ahora, hay una regla que fue enseñada por uno de los market makers, uno de mis mentores, me dicen tan pronto tú pierdes dinero y sabes exactamente lo que tienes que hacer. Duplica la cantidad de la pérdida para que recuperes más rápido. Es exactamente lo que hemos estado haciendo aquí. Como pueden ver, ya vamos por 11,700 dólares. Así que no hemos terminado. Esto acaba de comenzar y seguimos el mismo patrón. Claro, a raíz de los estudiantes y de las personas que comiencen, estos no son, y repito, no son los volúmenes por los cuales ustedes van a estar comenzando. Van a hacer un contrato y pudiera representar exactamente lo mismo, manteniéndose a un solo mini contrato y el resultado va a ser prácticamente el mismo. Lo importante es que hoy, al final del día, acabemos con ganancias. Así que vamos a pausar el video y venimos con el resultado final en breve. Ok, Carlos Díaz de vuelta y aquí como otra demostración de qué vamos a hacer y cómo seguimos manejando nuestra posición hoy en tan alocado día de inversiones. Pero definitivamente algo extraordinariamente interesante de ver. Alright, so vamos a ver por qué aproximadamente estamos en el mini NASDAQ aproximándonos a nuestros targets, que son estas tres líneas que están aquí. Y luego nos movemos al mini S&P, que es esta que está aquí. Tenemos los tres targets aproximándose y tenemos entonces las ganancias manteniéndose entre los 9 a 10 mil dólares. Sabemos que ya tenemos una pérdida establecida de 4 mil dólares, la cual ya hemos recuperado la mitad y tenemos el doble realizado. Vamos a double check here. 4 mil 400. So, el objetivo de nosotros era recuperar los 4 mil 400 y un poquito más por encima de ellos. Nuevo, nuevamente repito, hoy no es un día normal de inversión para los estudiantes o las personas que están buscando siempre y sencillamente nosotros buscamos hacer 150 dólares al día. Hoy lo que estoy es demostrando cómo es, con el conocimiento que nosotros tenemos, podemos controlar las pérdidas y salir aerosos al final del día. Ese es todo el objetivo de este video. Así que espero que eso sea lo que no se dejen llevar por las cifras actualmente. Déjense llevar por el concepto de que, wow, inclusive aun cuando hubo pérdidas en el día de hoy, es increíble cómo podemos recuperarlas y salir con ganancias al final del día. Ok, así que continuamos con el objetivo que es nuevamente esperar a que el patrón de precio llegue a nuestro objetivo esperado en ambos mercados. Ok, así que vamos a pausar el video y regresamos pronto. Ok, aquí estamos de vuelta. Como pueden ver, están en camino, pero aún no han llegado a nuestros targets en el mini Nasdaq. Vamos a verificar el CEMPY, ya llegaron nuestros targets suficientes para comenzar a colectar ganancias. Vamos a 11.000, vamos a liquidar de estas cuatro posiciones, tres. Ok, y de estas cuatro posiciones, tres. Muy bien, dejamos las siguientes continuando hasta no obstante terminemos. Vamos a ver cómo va el resultado entonces neto del día, que es la clave del éxito, que es la cual quiero mostrarles, que es el success rate que yo tengo. Si se fijan, inicialmente estábamos un total de negativo 4.000 dólares, recuerdan. Ahora mismo estamos arriba de 4.000, 560 con 50. Este es el poder de saber exactamente qué hacer y qué no hacer cuando las cosas no van correctamente. Vuelvo, reitero y explico, estos no son los volúmenes normales que los estudiantes o las personas que comenzamos al principio hacemos. Nosotros queremos invertir pequeños con el propósito de realizar 150, 100, 150 diarios, que es lo que va a proveer poder renunciar a este empleo y poder dedicarnos 100%. Lo que vieron hoy es, a medida de toda esta semana y todos estos videos que han visto, me han dado el potencial económico de poder incrementar la cantidad de contratos. Ese es el éxito. Dígame, ¿a quién no le interesaría cerrar un día de trabajo hoy con 4.560 dólares y todavía 2.600 adelante? O sea, estamos sobre casi 7.000 dólares de ganancia. Ese es el objetivo, pero tenemos que comenzar desde el principio, gente. No podemos comenzar pensando que esta es la cantidad de dinero que vamos a hacer. Y quiero mostrarles que no todo es color de rosa, o sí lo es, si sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Pausa el video y regresamos en breve con el final de esta interesante mañana. Ok, aquí estamos de vuelta. Vamos a salir, ya que tengo una señal de salida. Así que en lo que quedaba del mini NASDAQ, que es este que está acá, podemos ver que estamos 512. Es suficiente y más que suficiente para lo que requeríamos. Y 950 en el otro. Vamos a liquidar con 575, como pueden ver. Y terminamos hoy con el mini NASDAQ. Ok, y va a continuar bajando. Lo que sucede es que por tiempo y necesidad, pues vamos a quitarnos. Estamos todavía arriba 975 en el segundo contrato, que representaría el mini S&P. Si se fijan, los targets ya han llegado. Y asumo que ha de continuar bajando, pero la realidad del caso nuevamente es que se está tomando más de lo esperado. Y pudiera conllevarme unas, digamos, una hora o dos horas adicionales a ver eso. Así que vamos a liquidar con 950 dólares. Y culminamos el día, gente. Vamos a ver entonces el resultado final para hoy. Después de tan interesante mañana, donde estuvimos arriesgando muchísimo dinero y tuvimos unas pérdidas sustanciales corridas. 200, 600, 125 de pérdidas, 1250 de ganancias. Tenemos 4 trades que se cancelaron, o sea, no hubo transacción. 275 de pérdidas, 2150 de pérdidas, o sea, sobre 4400 dólares de pérdidas. Sin embargo, en el próximo trade, como pueden ver, recuperamos 4000, como lo vieron, 800, poniéndonos en break-even y un poco de ganancia, ¿ok? Como 400 dólares de ganancia. Luego 4125 adicionales, 500 y 900, para un total de 6000, con 97 de profit para el día de hoy. Como pueden ver, lo importante es ver que aquí se puede realizar ganancias, inclusive cuando se comienza con pérdidas y se sabe lo que está haciendo. Mi nombre es Carlos Díaz. Por eso les dije que hoy el video no estaba apto para cardíaco. Espero que les haya agradado. Hoy sí que fue bien interesante el video. Ha sido un agrado mostrar esto en vivo y culminamos con mañana las demostraciones. Y luego de ahí, pues, de ahí no creo que reciban más videos o demostraciones para no molestar y solamente para aquellas personas que interesen obtener este conocimiento. Mi nombre es Carlos Díaz. Retírate con Forex y el Pivot Step System Unleash, el trading system para los mini S&P y futuros.